Bueno, pues la verdad que para mí SabiaChef ha significado llegar a las casas de todos los cubanos sintiendo que realmente en esta primera temporada a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Ya pronto empezará una segunda temporada a grabarse y si ustedes quieren hasta incluso una tercera seguro también y la verdad que es muy satisfactorio cuando realmente pues aparte de lo que estábamos haciendo por las redes puedes transmitirle tu trabajo y tus conocimientos y en esta forma de rescatar las tradiciones culinarias. Para mí es muy importante que desde casa vean SabiaChef y les invito a que dentro de unos días puedan ver esta entrevista y conocerán más de SabiaChef y de mi persona también. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.